¿Quién empieza? A ver. ¿A quién le toca? El chaqueño. El chaqueño. Bueno, bueno, bueno. El chaqueño que ya está listo para cantar. Bienvenido. Hola. Bien, bien. ¿De dónde venís? De Álvarez, cerquita de Rosario. De Álvarez, cerca de Rosario. ¿Y te dedicas a cantar o haces otra cosa también? Soy enfermero. Ah, mirá. Ahí en Álvarez. En Álvarez y en Rosario. Espectacular. Y bueno, y también me dedico a cantar, a hacer show. ¿Y le cantás a los pacientes? Sí. Y los sábados tengo un proyecto, a la tarde, que no tengo show, voy y recorro los centros geriátricos. Mirá, son de los que te charlan antes de clavarte la inyección porque para mí eso es un buen enfermero, el que te distrae. Te distrae, exactamente. Claro, no, no, sí. Y aparte la música cura, la canción cura un poco. Ay, sí, la verdad que sí. Claro que sí, es sanadora. Y el jurado popular con Hernán Drago van a definir quién pasa la gran final por un viaje. Vamos, ¿eh? En tres, Chacenio va a cantar Amor, se lo va a bajar en dos. ¡Oh, qué lindo! Uno, música. Vamos. ¡Arriba! Exafío de imitadores. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, hazte tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor, nos besamos sin decir una palabra. Bien. Fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos. Y en un instante sin saber que nos dejamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos. El enfermero. Y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. ¡Qué excelente! ¡Qué excelente el enfermero de Asma! ¿La pasaste bien? ¡Qué hermoso, hermoso! ¡Qué buen! ¡Qué cantón, encantó! ¡Muy bien, eh! ¡Cómo lo escuchó el jurado! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Me gustó, eh! ¡Te veo contento, Julio! Bueno, es que la presencia, la presencia es fundamental. ¡Qué seguridad, ¿no? Claro. Fundamental. Pero nunca te vi así como tan copado con alguien. Estoy como el loco, no, porque el folclore es la esencia del pueblo. ¿Sabés que sí? Muy bien. ¡Cantor popular! ¡Claro, chaqueño! ¡Claro! ¡Es chaqueño! ¡Vamos a dar un aplauso! ¡Gracias, gracias! ¡Fuera el aplauso! Muy bien, excelente.